Las personas que utilizan automóvil para transportarse en la ciudad y realizar sus actividades diarias, en lugar de lidiar con empujones en el metro y choferes antrabancados en las calles, su viacrucis es otro, el intenso tránsito y apartar para la gasolina, al menos 30 pesos para ir y venir al trabajo. Aunado al incremento gradual de los combustibles, que merma la economía de los ciudadanos, se dan casos donde las gasolineras no expiden litros de litro. La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una lista de las gasolineras que en los últimos 180 días han sido verificadas y se han notado alteraciones. Tal es el caso de dos que se ubican en la Avenida Central, en el municipio de Ecatepec. Dichas gasolineras son identificadas con el número 4964 y 8217, a decir, de la Profeco. Algunos automovilistas dieron su opinión al Universal Estado de México al salir de la gasolinera 4964. Los entrevistados dijeron desconocer que se incumpliera con la normativa y pidieron que en ese caso se aumentara la vigilancia. No, pues que no debe ser pancatero, ¿no?, la verdad. Y pues si lo está sube y sube, lo que vemos es de los mexicanos, es pura mentira. Todo va, han sido los políticos, sí, la verdad. ¿Cómo le identificaría cuando le quitan, no le dan los litros de al litro? Ah, porque en el litro, como en la gasolina, es menos cada vez, y la verdad, pues es menos cada vez. ¿Usted sabía que esta gasolina es donde tomó y está incluida en una de las listas que no dan litros de al litro? No, no lo sabía. Creo que sí debe de haber una revisión bastante de las bombas. Sí es considerable la... Y visualizamos la diferencia en algunos lugares, nos cobran 290 en algunos 320 pesos. Que debería de haber más una situación más fuerte en la ciudad. Realmente, la lista negra no hace nada para remediarlo. La profeta también se hace patos, se mochan y... Para mantener un automóvil, una persona en promedio se gasta 300 pesos a la semana de gasolina. Actualmente, el litro de gasolina ronda los 10 pesos.